¡Los libros! ¡Los vamos con lo que haces aquí! ¡Sí! ¡Pero que es que! Buenas noches, con tal, una piedra que tenemos hoy. Vamos a conversar un poquito a la cita, es como hace una pequeña situación. Con los chicos de hoy, quiero que ella también es mi rostadito, o sea, no me voy a ver. Si te vas a poner un rostradito arriba, quiero que me brindas los rostraditos. Cuando quieras. El rostradito, 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 y la cantamos con BBC, Sob San Francisco, una mujer. Yo no soy loco cuando el muero así, con un barrenme, teleponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que mamá muere por ti, y yo no te amaré por mí, así que no hay más de lo que se. Yo no soy loco cuando el muero así, yo no soy loco cuando el muero así, Te responde por ti, que no quiero sin ti Sabes que me muero por ti, por ti que tú te mueres por ti Así que no hay nada más que decirme Cuando te vi bailando, me voy a matirando Me voy a estar tomando, siempre me enamorando Cuando te vi bailando, me voy a estar tomando Me voy a estar tomando, me voy a estar tomando No me voy a estar tomando, solo en ti se manda a querer Me voy a estar tomando, conmigo en la mesa Si me vuelve de su reina, se me viene con la puerta Cuando te vi bailando, me voy a estar tomando Me voy a estar tomando, me voy a estar tomando Me voy a estar tomando, me voy a estar tomando Me va a estar tomando, nunca me vas a dormir Hay amores pero como el tuyo con él ¡Suscríbete al canal!